Música Amigos televidentes, muy buenas tardes, soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo saliendo como todos los sábados al mediodía por BHTV Blue House Perú, Canal 3 a nivel de Lima y Canal 703 a nivel nacional y al mundo por nuestra plataforma www.bhtv.pe Muy bien, el día de hoy vamos a tener una jornada muy importante toda vez que vamos a dedicarle este tema importantísimo al Bicentenario del Ejército del Perú Republicano 1821-2021 el día de hoy estoy acompañado del Coronel Fernando Uribe Muñante y del Teniente Coronel Eduardo Quintana Dolorier ambos pertenecen a la Oficina de Informaciones del Ejército del Perú con ellos voy a desarrollar este tema del Bicentenario precisamente del Ejército del Perú Republicano y vamos a ir tratando sobre las actividades y sobre lo que tienen ellos previsto realizar durante este año 2021 el año del Bicentenario vamos a darle la bienvenida al Coronel Fernando Uribe Muñante Coronel, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa Permíteme por favor expresar los saludos de nuestro Comandante General el señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Alaníbar quien envía un fraterno saludo a toda la población Canal VH TV y a tu programa en directo también, Coronel, queríamos conocer un poco usted es subjefe de la Oficina de Informaciones del Ejército de la OIE cuáles son las actividades previstas para este año y háblenos un poco sobre lo que tiene previsto el Ejército del Perú porque este año cumple precisamente su Bicentenario efectivamente, este año cumplimos 200 años de vida republicana el Ejército del Perú viene preparando ya diversas actividades las cuales se iniciaron el año pasado para poder ir desarrollando toda nuestra programación prevista iniciamos en diciembre tenemos previsto ya continuar con nuestras actividades hasta diciembre de este año inclusive y tenemos pues la fecha central que es el 18 de agosto de este año que ya estamos próximos para lo cual dentro de la coyuntura dentro de la situación en la que nos encontramos de pandemia es cierto, no es momento de celebrar sin embargo, sin embargo tenemos que resaltar el nacimiento de nuestro Ejército del Perú que si bien es cierto, cumplimos 200 años de vida republicana pero ya tenemos más de 3.000 años de historia el Ejército del Perú nació junto con el pueblo en muchas oportunidades, en muchas de sus disertaciones el Comandante General del Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar ha sido siempre enfático en resaltar sobre los valores que distinguen a nuestro Ejército del Perú como alma mater de nuestro país ¿Cuáles son las actividades, Coronel, para este año? para que se van a desarrollar en el Bicentenario Sí, claro, dentro de las actividades que ya hemos venido realizando permíteme comentarte es el lanzamiento de nuestro libro Bicentenario el cual fue dado a conocer el año pasado en diciembre para lo cual se hizo una pequeña ceremonia respetando todos los protocolos de seguridad asimismo, luego del lanzamiento de nuestro libro se realizó un concurso pictórico en el cual te comento de que hubieron bastantes participantes gran número de participantes jóvenes, artistas, algunos con mayor experiencia y lo que tenían que plasmar en su arte eran pasajes de ese ejército republicano en sus inicios se desarrolló este concurso de manera exitosa hubieron cuadros muy, muy importantes muy profesionales para lo cual también mediante una ceremonia pequeña también por la situación que aún seguimos viviendo se pudo dar ese reconocimiento al joven artista que ganó el premio en ese momento luego de ello tenemos ya para este año 24 actividades esas 24 actividades han sido establecidas de acuerdo a la situación que estamos viviendo por la pandemia dentro de las cuales ya hemos venido desarrollando en todas nuestras movilidades nuestros buses de transporte hacer unos banners los cuales van a llevar estos buses de tal manera que cuando estén en la calle cuando estén en las pistas de Lima y a nivel nacional la población pueda ver de que su ejército del Perú está cumpliendo 200 años de vida republicana esto queremos proyectar la gran noticia que se viene desarrollando así mismo otra actividad más ya para este... dame por favor un minuto más la siguiente actividad es la plantación del árbol de la quina para la plantación del árbol de la quina se ha visto por conveniente realizar una sociedad con los diferentes ministerios con los diferentes sectores porque se trata de un árbol milenario porque se trata de un árbol simbólico porque se trata también de la conservación del medio ambiente sabemos que estos... este árbol está en peligro de extinción ok si vamos a conversar entonces también con el Teniente Coronel de Ingeniería Ejército Peruano Eduardo Quintana Dolorier él es Subdirector de Apoyo a la Gestión Ambiental del Ejército del Perú vamos a presentarlo Teniente Coronel muy buenas tardes bienvenido a nuestro programa muy buenas tardes Miguel fraterno saludo a todos tus teleaudientes en directo aquí del canal es un placer para nosotros estar en este espacio que nos brindas para poder manifestar y para poder explicar todas las actividades que el glorioso Ejército del Perú en este Bicentenario de Creación está realizando no solamente en Lima sino en diversas partes del Perú en todas nuestras divisiones de Ejército se están realizando diversas actividades por este año que es muy peculiar tanto para nosotros como para toda la población civil Sí, hemos ido viendo precisamente esta actividad de la plantación del árbol de la quina que como bien lo ha dicho el Coronel Fernando Uribe es una representación grande que tiene el país toda vez que están nuestras riquezas pero no solamente se ha iniciado en Lima sino en diferentes condiciones inclusive en el BRAE hemos estado viendo nosotros en las imágenes de apoyo coméntenos qué es lo que resalta qué es lo que pretende resaltar el Ejército Sí, efectivamente Miguel nosotros tenemos bueno esta actividad empezó con una coordinación y unos aliados estratégicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que es el MIDAGRI a través de su ente participativo que es agrorural con ellos hemos sido unos aliados estratégicos para revalorar el árbol de la quina puesto que esta especie ya está desde el 2000 desde el 2006 ha sido declarado por el Ministerio de Agricultura en ese tiempo como parte o especie en peligro de extinción por sus diferentes actividades medicinales comerciales que pueda tener este árbol ha sido talado indiscriminadamente y ha sido ya en peligro de extinción se encuentra en estos momentos y nosotros como protectores del medio ambiente como no solamente protectores de nuestra independencia de nuestra libertad de nuestra democracia también somos protectores también de nuestros recursos naturales y parte de nuestras funciones es justamente la protección del medio ambiente y que más especial que revalorar el árbol de la quina árbol emblemático que se encuentra en nuestro escudo nacional con agricultura con agrorural hemos coordinado pues en 10 regiones del país esta reforestación existe un plan que va desde el 2020 hasta el 2022 en donde vamos a replantar 400 mil árboles 400 mil árboles así es esta actividad que va de la mano del ministerio de agricultura a través de agrorural nos hemos complementado para poder apoyarnos mutuamente y ayudar el ejército a ayudar a este repoblamiento con nuestros soldados en las diferentes divisiones de ejército a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional sobre todo porque este tema de la plantación de 400 mil árboles no solamente va a representar la historia del árbol de la quina sino sobre todo la protección del medio ambiente por supuesto que sí así como tú dices es un árbol milenario histórico que tiene mucha representación y ha jugado un papel muy importante a través de la historia y que de repente nosotros no lo sabemos muy bien pero para que esté incluido dentro de nuestro escudo nacional como un elemento representativo de nuestra de nuestra riqueza floral y biodiversidad es que ha jugado un papel importante en la guerra revolucionaria tratando de mitigar a los a los soldados en algunas enfermedades que padecían en algunos momentos porque tienen bastantes propiedades curativas medicinales vamos a irnos a un breve corte comercial y vamos a retornar en el segundo bloque porque vamos a a continuar en este especial abocado al ejército del Perú en este bicentenario del ejército del Perú republicano 1821 2021 pausa comercial y volvemos amigos ya estamos nuevamente de retorno en el segundo bloque de nuestro programa y estábamos hablando del árbol de la quina de lo que el ejército del Perú en este bicentenario viene promoviendo a través de la oficina de informaciones del ejército sabemos que hay toda una serie de actividades entre ellas ya se ha aperturado el logo del bicentenario del ejército del Perú republicano en los buses oficiales de nuestro ejército de manera de manera que cada vez que nuestro ejército circule sus unidades móviles estarán ustedes observando que es el bicentenario del ejército del Perú republicano porque el ejército nace precisamente con el pueblo estamos conversando con el teniente coronel Eduardo Quintana Dolorier respecto a la plantación del árbol de la quina y lo que significa la plantación para el medio ambiente ¿qué más se tiene programado teniente coronel? tenemos programado también ya unas alianzas estratégicas tanto con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente para que después de esta actividad el día te comento haciendo un paréntesis a todo esto el día 22 de abril jueves 22 de abril tenemos un sembrado simbólico en nuestro cuartel general del ejército con participación de dignas autoridades civiles en donde vamos a sembrar en el cuartel general del ejército el árbol de la quina el día 22 el día 22 de abril simultáneamente se va a hacer esta siembra en la localidad de Pichari y en Quillabamba en el BRAE en Quillabamba a partir de ahí tenemos todo un programa de ayuda mutua con aliados estratégicos del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente para hacer un repoblamiento y una reforestación de este árbol de la quina en 10 regiones del Perú va desde Piura hasta Puno en diferentes partes donde este árbol tiene las condiciones microclimáticas favorables para un crecimiento sostenible en el tiempo puesto que este árbol tiene ciertas características de crecimiento ¿no? entonces gracias a Dios las especies que han venido acá a Lima se han adaptado fácilmente a la costa y es por eso que podemos sembrarlas en nuestro cuartel general de ejército en la costa sin embargo es originario de un medio medio tropical ceja de selva y es por eso que se han ubicado ciertas regiones para este sembrado del árbol coronel Uribe esta actividad que se va a desarrollar el día 22 de abril dentro de las instalaciones del cuartel general del ejército ¿está convocando a autoridades civiles y militares o solamente autoridades militares? no estamos convocando nosotros a autoridades civiles y militares las cuales esperemos que nos acompañen para este sembrado simbólico ya que el árbol de la quina es un símbolo a nivel nacional es un símbolo que nos pertenece a todos los peruanos cuidar nuestro medio ambiente recuperar nuestro árbol simbólico para nosotros es de trascendencia y es muy importante poder hacer este tipo de sociedades con los sectores correspondientes los cuales nosotros estamos muy complacidos de poder de poder contribuir con estas acciones entonces las autoridades que nosotros hemos invitado es de todos los sectores y también del alto mando también desde aquí nosotros también a través de nuestro medio de prensa hacemos un llamado a todas las autoridades civiles y militares que se van a personal al cuartel general del ejército el día 22 de abril donde las cámaras de nuestro medio televisivo estará cubriendo este importante evento trascendental porque se trata del bicentenario del ejército del perú republicano nuestro ejército del perú vamos nosotros a seguir conversando con ambos oficiales que nos acompañan el día de hoy en nuestro programa luego de este breve corte comercial volvemos amigos ya estamos nuevamente de retorno en este tercer bloque de nuestro programa en este programa especial abocado al ejército del perú en estos tiempos difíciles de pandemia el ejército del perú ha estado siempre cuidando ahí de la mano al lado de la policía nacional del perú protegiendo a la ciudadanía por este covid que ha ido dicho sea de paso eliminando muchas personas en nuestro país coronel como ha venido desarrollando las que hemos visto al ejército del perú en diferentes puntos ahí patrullando las calles y cuidando a la ciudadanía ahora con esta con esta situación que nos ha tocado vivir con esta pandemia que nos ha tocado vivir estamos ya en el día 396 desde el primer día de la emergencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria el ejército del perú dentro del marco de las acciones de nuestras fuerzas armadas y la policía nacional ha venido desarrollando una serie de acciones militares las cuales nosotros estamos preparados y capacitados para todos estos tipos de eventos de hecho los estudiamos de hecho los entrenamos diariamente para poder afrontar este tipo de eventos y roles que la constitución nos exige entonces desde el primer día de la emergencia sanitaria nuestras fuerzas han salido a las calles para poder brindar la seguridad para poder resguardar a la población mientras que ellos mientras que ellos se encontraban en sus casas en su domicilio nosotros hemos actuado siempre en apoyo a nuestra policía nacional nuestras acciones militares se han venido desarrollando no solamente en el ámbito de seguridad te comento porque también hemos desarrollado muchas acciones solidarias hemos realizado acciones cívicas nos hemos ido a las poblaciones a esos pueblos alejados para llevarle una ayuda para llevarle con las operaciones que viene desarrollando el gobierno que son los planes Taita entonces también hemos actuado en ese campo sin descuidar no olvides de que el ejército del Perú también está presente combatiendo el terrorismo combatiendo el narcoterrorismo en la zona de Braem combatiendo la tala ilegal de árboles en nuestra selva peruana en Puerto Maldonado y diversas acciones en las fronteras también resguardando nuestras fronteras y diversas acciones que nosotros venimos realizando simultáneamente con nuestra participación dentro de esta emergencia sanitaria si precisamente nosotros hemos sido testigos porque hemos acompañado en más de una oportunidad al jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas al general del ejército don César Astudio Salcedo quien ha ido viajando constantemente a las zonas de alto riesgo donde a las fronteras para poder supervisar donde la presencia de nuestros soldados de nuestros militares de nuestro ejército es un orgullo porque cuidar la soberanía del país es una de las funciones más importantes y muchas veces muy delicadas si es correcto inclusive se han se han establecido diversos mecanismos para para nosotros poder actuar en las fronteras empleando diversos medios empleando todos los medios disponibles aeronaves personal equipamiento y tengan la plena seguridad de que nuestras fronteras están resguardadas teniente coronel eduardo también el tiempo de las elecciones que recientemente han concluido la presencia de nuestro ejército ha estado presente ahí custodiando las ánforas custodiando las instalaciones de los locales de votación este rol importantísimo que reflexión le trae para el país efectivamente nuestro ejército a través de nuestros soldados nuestros técnicos oficiales oficiales han resguardado desde días antes yendo a lugares inhóspitos lejanos para poder cuidar nuestra democracia nuestro acto de elaborar nuestro voto en las mejores condiciones y es así que no solamente han ido a resguardar sino también han sido capacitados para poder resolver algunos incidentes que pudieran haberse presentado y gracias a Dios no ha habido ningún tema que lamentar ni algún otro tema que sea desagradable para nuestro proceso democrático entonces es así que el evento de las elecciones han sido bien resguardadas han sido bien cumplidas por nuestros soldados en largo y ancho de nuestro territorio patrón también hemos observado nosotros desde nuestro medio de prensa desde el teatro de operaciones al presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas el general don César Asturio Salcedo junto a la ministra de defensa y altos mandos de las tres fuerzas armadas monitoreando y supervisando desde el escenario del teatro de operaciones viendo que todas las elecciones se desarrollen de manera normal y como bien lo ha dicho el coronel Fernando Uribe Muñante cumple una función que es parte de lo que ellos llaman el amor el cariño a nuestra patria es la función de cumplir la soberanía de nuestro territorio nacional por eso el ejército del Perú es el ejército que nace con su pueblo por eso que es el año del bicentenario del ejército del Perú republicano 1821 2021 y en esta gestión está precisamente nuestro comandante general del ejército general del ejército Manuel Gómez de la torre Araniva a quien desde nuestro programa enviamos nuestro fraternal saludo por esa conducción que tiene en sus manos de llevar a cabo toda esta gestión del ejército del Perú vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos con la parte final de nuestro programa respecto a este tema que estamos tratando el tema del bicentenario del ejército del Perú republicano 1821 2021 pausa comercial y volvemos amigos ya estamos nuevamente de retorno en este bloque de nuestro programa y abocado en este especial a la oficina de información del ejército del Perú en el bicentenario del ejército del Perú republicano conversando con los oficiales del coronel Fernando Uribe Muñante subjefe de la oficina de informaciones del ejército o IE y con el teniente coronel Eduardo Quintana Dolorier subdirector de apoyo a la gestión ambiental del ejército coronel había algunos aspectos resaltantes que ha hecho nuestro ejército del Perú tanto en la seguridad en la protección usted bien lo dijo que desde que comenzó la pandemia el ejército ha estado haciendo actividades cívicas llegando a zonas vulnerables a donde muchas veces no llegan las instituciones y lo otro respecto a la impecable labor que ha cumplido en estas elecciones del 11 de abril si te doy las gracias por redondear el tema de la participación del ejército del Perú en esta emergencia sanitaria la cual hemos venido participando con casi 50 mil a 55 mil efectivos militares permanentemente en ellos están incluidos nuestros reservistas que en algún momento del año pasado también nos apoyaron por 4 o 5 meses entonces de ello nuestra participación ha sido muy efectiva y el en cuanto a las labores solidarias que hemos realizado las operaciones Taita que hemos realizado son más de 1.600 operaciones Taita para lo cual tenemos más de 600 mil personas beneficiadas con estas operaciones son datos numéricos que son importantes resaltar ya que muestra como el ejército del Perú dispone de todas sus capacidades y todos sus medios en bien de la población en lo que refiere a estos comisos electorales te comento de que el ejército del Perú ha participado con más de 37 mil efectivos militares a nivel nacional para los cuales nosotros hemos tenido a cargo casi 9 mil locales de votación se ha hecho un despliegue tremendo como comentó Eduardo dos días tres días antes para poder llegar hacia sus locales de votación y poder darle esa seguridad poder brindarle ese sostenimiento a nuestra población para que pueda votar libremente sin ningún tipo de problemas entonces son datos que son como te repito son importantes mencionar ya que representan nuestras capacidades siempre al servicio de la patria por otro lado teniente coronel Eduardo Quintana la idea de esta representación del árbol de la quina su fortaleza y sobre todo su legado histórico que tiene para nosotros los peruanos y sobre todo la conservación del medio ambiente ahora que se van a que se van a aplatar 4 mil árboles que reflexión le merece tenemos mucho mucho que aprender del árbol de la quina el árbol de la quina bueno nace o se hace conocido más o menos en el año 1630 con los indios que le dan al corregidor de Loja le dan esta esta planta medicinal para que pueda curar de alguna manera a los conquistadores del nuevo mundo que en ese momento estaban llegando a América entonces estos conquistadores llegaban y sufrían algunas fiebres altas dolores de cuerpo que a través de los años se supo que ya era el paludismo sin embargo en esas en esas épocas solamente se curaban con cortezas del árbol de la quina posteriormente estas cortezas llegan a Europa y los hermanos franciscanos los boticarios empiezan a comercializar este este producto tanto en Europa como en Asia posteriormente Holanda ya viendo el tema del gran apogeo de las colonias en diversas partes de América y también la demanda de las enfermedades hace que Holanda mediante unas colonias que tenían en Indonesia puedan fabricar perdón sembrar los árboles de la quina pero con semillas traídas desde Perú y desde Ecuador y ellos comercializan a gran de gran en grandes cantidades entonces el Perú siempre ha estado ligado con este árbol de la quina a través de su historia con participación de los de los combatientes para poderlos sanar y curar y es por eso que el libertador Simón Bolívar con una resolución suprema en 1850 incorpora al árbol de la quina dentro del escudo nacional pero no solamente es un valor histórico también es un valor medicinal puesto que del árbol de la quina nace la quinina que es base fundamental para las medicinas antipalúdicas para el paludismo para la malaria a base de la quinina pero también para nuestros cocteles del pisco sour el amargo de angostura también tiene base de la quina y es por eso que ha sido explotado y es por eso que tiene ese valor histórico ese valor medicinal ese valor comercial y eso es lo que debemos rescatar porque como le mencionaba un momento el ejército del Perú no está para solamente proteger nuestras fronteras nuestra independencia nuestra democracia nuestra paz sino también para proteger nuestros valores culturales nuestros territorios ambientales en esas zonas desforestadas por la tala ilegal por la minería ilegal nosotros también estamos participando para poder recuperar esas zonas y contribuir con el medio ambiente que es transversal en todos los campos claro que sí importante la reflexión del teniente coronel Eduardo Quintana Dolorier porque es bien cierto el árbol de la quina tiene mucha pero mucha representación y sobre todo mucho valor histórico que hay que saber preservarlo por otro lado también queríamos comunicarles a nuestros televidentes de los días sábados que el día 13 nosotros estuvimos en la oficina de informaciones del ejército reunidos con el coronel Fernando Uribe Muñante subjefe de la oficina de informaciones del ejército del Perú o IE para poder conversar para sumar esfuerzos de manera que nuestro medio de prensa de manera oficial va a coberturar las actividades por el bicentenario del ejército del Perú republicano para poder cubrir las actividades que tiene programado el ejército a través de nuestro comandante general del ejército general ejército peruano Manuel Gómez de la torre Araníbar y en este trabajo mancomunado es que vamos a sumar esfuerzos para atenderlos a ustedes y mantenerlos informados para que sepan que el ejército del Perú tiene tantas actividades que cubre y que es importante que la sociedad conozca a nuestro ejército en este trabajo conjunto estamos coronel Uribe si es correcto Miguel nosotros estamos trabajando ya desde hace ya más de un año para nuestras actividades por el bicentenario del ejército del Perú republicano ya tenemos varios años trabajando en esto sin embargo como te repito la situación actual esta emergencia sanitaria no da pie para poder hacer celebraciones sin embargo le pedimos a la población que acompañe a nuestro ejército del Perú a su ejército del Perú institución tutelar de la patria en las actividades que vayamos nosotros programando y las cuales van a ser convenientemente difundidas obviamente manteniendo en cada una de las actividades las medidas protocolares de bioseguridad que corresponden tengan por seguro de que este año como bicentenario del ejército del Perú republicano renovamos nuestro compromiso renovamos permanentemente nuestro compromiso con nuestra sociedad con nuestra patria y nosotros nos comprometemos día a día a prepararnos a capacitarnos a entrenarnos para cumplir convenientemente con los roles que la patria nos exige de esta manera es como nosotros unimos nuestro esfuerzo de nuestro medio de prensa para sumar ese esfuerzo a nuestro ejército del Perú y a las actividades que ellos realizan y vienen ejecutando ya lo dicho el coronel Fernando Uribe no serán celebraciones seguramente que iremos viendo los protocolos para poder de alguna manera resaltar las actividades por el bicentenario del ejército del Perú republicano Teniente Coronel Eduardo Quintana sus palabras finales muchas gracias por haber estado en nuestro programa Miguel a ti la gracias por darnos el espacio particularmente a su servidor que es el director de la gestión de apoyo ambiental en el ejército y poner en conocimiento a tus televidentes lo poquito que se puede saber del árbol de la quina lo poquito que podemos de repente conocer de todas sus propiedades de las abundantes propiedades tanto históricas medicinales comerciales que pueda tener este árbol y invitarte al día 22 de abril si bien es cierto no se puede hacer una presencia física de repente pero vamos a tener un link en la cual ustedes sus televidentes pueden acceder a este link y ver la ceremonia en vivo en el cuartel general del sembrado de este árbol tan histórico tan emblemático para todos los peruanos muchas gracias Teniente Coronel por haber estado en nuestro programa coronel Uribe sus palabras finales a todo el Perú si bueno mis palabras finales para poder darles a conocer también de que durante todas nuestras actividades vamos a estar invitando a los medios de prensa para poder proyectar nuestras acciones hacia la sociedad y también permíteme por favor enviarte el saludo de nuestro general de brigada Miguel Herrera Céspedes jefe de la oficina de informaciones del ejército a quien pronto vas a tener acá en tu panel para también poder explicar los trabajos que venimos realizando por el bicentenario del ejército del Perú republicano y quien más que él para poder realizar un trabajo junto a ustedes de difusión de todas nuestras actividades te agradezco bastante por esta invitación y nos comprometemos a trabajar de la mano con nuestros medios de comunicación social particularmente con ustedes que nos han dado la mano nos han dado el apoyo necesario para poder difundir nuestras acciones gracias coronel a ambos oficiales gracias por haber estado en nuestro programa y próximamente estaremos teniendo al general de brigada Miguel Herrera Céspedes jefe de la oficina de informaciones del ejército del Perú bueno nuestro programa está siempre abocado a resaltar las actividades de nuestro ejército del Perú y nos sentimos orgullosos de tener a dos distinguidos oficiales que visten el uniforme de nuestra patria con mucha dignidad y mucho orgullo amigos de esta manera ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa han sido ustedes muy amables permiso muy buenas noches gracias 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 por ver el video.